gente como están bienvenidos por segunda vez el día de hoy a mi canal probablemente esta semana nos veamos dos veces por día solo les aviso para que estén pendientes suscríbanse si aún no lo hacen y como sugerencia para que youtube les envíe notificación cada que yo suba nuevo contenido además de activar las notificaciones deberán dejar un comentario y darle like a todos y cada uno de mis vídeos así que bueno pasando a lo siguiente quiero hablarles sobre el último videoclip que mi amigo reset estrenó el tema se titula batman es un estilo muy bueno el beat contiene unas guitarras increíbles y el tema es una joya el audio había salido en abril del año pasado y yo se los compartí porque me pareció un tema bastante especial el día de hoy quise compartirlo porque reset decidió hacerle un videoclip y la experiencia es otra onda así que bueno le voy a mandar saludos a toda la gente que vaya a dejar un comentario diciendo que va de parte mía ahora sí ya comenzamos con esto y de principio vamos a hablar sobre dookie y su disco que posiblemente sea estrenado en el mes de abril esto fue confirmado por él mismo hace poco diciéndonos que a finales de enero estará saliendo el primer tema que formará parte del mismo mencionó que son bastantes temas probablemente varios de ellos sean colaboraciones mis niños lindas semana feliz año espero que lo hayan arrancado increíble les cuento que los últimos días de este mes vamos a tener el primer single de mi disco así que nada espero que lo estén esperando se viene el primer single en abril sale el disco entero son una bocha de temas así que van a tener mucha musiquita para escuchar y nada de eso los mando los amo les mando un beso fuck the shit no voy a decir nada pero estamos acá grabando algo con la grita 91k con mi hermano en clubhouse mucha gata para el disco manga de gato no estaba en los giles dookie a día de hoy ha estrenado únicamente un álbum y un ep nos debe un mixtape con gente de españa que debió haber salido a finales del 2020 y también nos debe un álbum en colaboración con kea pero hasta el momento sobre eso no sabemos nada ahora en esta ocasión nos menciona que sólo tenemos que esperar cuatro meses para que su nuevo proyecto esté fuera es un tiempo relativamente corto y esperemos que sea posible dentro de este disco se esperan temas que dookie no ha lanzado por ejemplo bailar o mentir o el remake de lola pero bueno aún no hay temas confirmados sólo sabemos que sale uno a finales de enero de esta manera me gustaría saber que quisieran escuchar en el disco de dookie les gustaría ver alguna colaboración o algún género en específico déjenlo aquí en comentarios pasando a otras noticias quiero contarles que tiago no deja de trabajar la última vez que lo vimos fue grabando el videoclip para su tema con rey y lo que sabemos es que será un romantiqueo probablemente de los mejores temas que escuchemos para este verano tiago pasó de ser poco conocido a ser completamente escuchado a nivel nacional y también internacional su tema llamado sola llegó a millones de oídos y logró entrar al corazón de muchas personas debido a la letra tan profunda a día de hoy la mayoría de gente debe conocer esta canción que básicamente relata su historia familiar desde pequeño actualmente en youtube suma casi 40 millones de reproducciones siendo su tema más escuchado en esta plataforma en segundo lugar tenemos al remix de cerca de ti donde colaboran rusher king litkila seven kane babi y toby al momento de hacer este vídeo el tema cuenta con más de 25 millones de reproducciones el tema original donde solo colabora tiago y rusher tiene 14 millones y es el tercer tema más escuchado de tiago esto nos confirma que el talento de tiago es muy grande mucha gente le tiene fe porque tal vez dentro de un tiempo él sea una de las caras de la escena argentina tiago no solo es un buen cantante también es buena persona y eso lo ha llevado a tener buena relación con distintas figuras con quienes además ha colaborado podemos mencionar a maría becerra con quien hace un tiempo la vimos en el estudio de beat one haciendo un temita lo vimos colaborando también con kea y esto es otro level kea es un artista de primer nivel que ha logrado mucho para la música argentina y tiago en repetidas ocasiones confesó que le encantaría grabar algo con él y fue hasta hace poco que nos entramos que le pudo dar palomita a su lista de cosas por hacer otra de las colaboraciones que tiago anhelaba era con duki y hasta hace poco pudimos ver que al parecer fue lograda esto en un principio llevó a diversos rumores de que duki había colaborado con tiago para el remix de además de mí ya que recién tiago y rusher habían anunciado que le harían remix a su más reciente tema al parecer esto no fue como pensábamos y más bien grabaron el tema que les mostré anteriormente pero bueno de esta manera me gustaría saber quién espera la colaboración entre ellos dos otra de las colaboraciones de tiago que escucharemos en un futuro es con babi me parece que esta colaboración irá directamente para el disco de este último quien hasta ahora ha lanzado un adelanto del mismo se llama espejismos y es una colaboración con caso pero bueno como les venía diciendo lo más probable es que babi invitó a tiago para ser parte de su próximo proyecto y esto me parece muy bueno la manera en que trabaja babi es increíble ya que no discrimina a nadie y está puesto para lo que sea con quien sea así que nada de mi parte esto sería todo muchas gracias por mirar este vídeo hasta el final nos vemos en el próximo chao y esa llora y me rompió el corazón ahora esa mierda me duele por dos sigo viendo tu sombra en mi cuarto mi sana acción ayuda baby broke my heart como batman broke largas noches show en mi habitación tengo miedo tengo el arma cargada pa' disparar tengo el arma cargada pa' disparar como batman broke largas noches show en mi habitación tengo miedo tengo el arma cargada pa' disparar tengo el arma cargada pa' disparar tengo el arma cargada pa' disparar ¡Suscríbete al canal!